...una instancia en el torneo en el cual se están definiendo muchas cosas. Pero si entra con fuerza la etapa de clasificación. Sí, yo creo que debería entrar con fuerza, si no cerrar el torneo, lo que resta del torneo, mucho mejor que como se inició. Y obviamente que pelear en lugar de para clasificación es el objetivo de nosotros. José, ¿cuánto motiva ganar un clásico? Ya vienen las últimas fechas y están en puestos de clasificación. Mucho porque se le suma a eso que tú decís, que estamos en unas instancias en el torneo donde los puntos valen y mucho y todo lo que genera haber ganado un clásico nos pone de cara un cierre muy bueno para nosotros y obviamente que nos fortalece en el trabajo, en confianza y en muchas cosas. José, ¿cuánto ha mejorado el equipo de aquel último clásico, el Morera, que ganó la Liga 3 a 1, a este? A mucho, pero creo que eso lo ha dado el transcurso de los partidos y obviamente el trabajo que ha ido por el plantel. Y ahí nos hemos agarrado más en los momentos difíciles para seguir creciendo en el trabajo. Y en el compañero que tenemos a la pala y creo que eso está dando resultados en la mejor etapa de torneo. ¿Cuál es de los puntos claves del día de hoy para ganar este clásico? Nunca bajar los brazos, saber que si queríamos ganar teníamos que proponer y confiar obviamente en el trabajo que se ha venido haciendo hasta el momento.